¿Está confirmada la vacunación en hombres contra el HPV? Estamos trabajando sobre una ordenanza que de alguna manera establezca los procedimientos para su incorporación, incluso revisando lo que tiene que ver con el consentimiento de los padres. Ustedes saben que nosotros en este aspecto tenemos que recoger el consentimiento de los padres. Hemos tenido incluso algunos aportes de la discusión de este tema, incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos también nos ha hecho alguna sugerencia que las tenemos de alguna manera, que las queremos incorporar. Por lo tanto, estamos trabajando ya en ese aspecto. Una ordenanza se va a poder comenzar a aplicar seguramente después de esa maratulina. ¿Para conseguir la vacuna, ministros? No, conseguir la vacuna no hay, hay que comprarla, ¿verdad? Sí, por eso. Pero digo, bueno, los recursos están dispuestos a esos efectos. Acá, lo que tiene que ver es que ninguna de estas medidas que tienen que ver contra el cáncer de cuello uterino, porque estamos hablando justamente de impactar en el cáncer de cuello uterino, puede verse aislado. ¿Verdad? Acá hay que hablar con el tema de educación, hay que hablar con el tema de Papá Nicolau, y hay que también promover la vacuna, bueno, que de alguna forma protege tanto a las niñas como a los jóvenes, como a los jóvenes, de lo que es la transmisión y particularmente que el HPV, este virus tan particular, esté circulando en la población. ¿Tiene el stock de laboratorio suficiente como para iniciar la vacunación? Sí, sí, tenemos vacunación. Tenemos vacunación, eso se sabe que nuestro país adquiere la vacunación justamente a través de distintas licitaciones, eso de alguna manera no es una dificultad, y los recursos se planificaron oportunamente. ¿Ya están pedidas, estaban? ¿Unas cuantas dosis son? Sí, no recuerdo bien, pero andamos creo que en torno a las 60.000 dosis que hay.